Amics, ¿cómo estás? Soy Aron Yandet, tu amics de internet, y el día de hoy hablaremos sobre el episodio 3 de Solo Las Más, que tuvo como reto la más suertuda inspirado de la temporada 3 de La Más Draga, así es que, pues se puso bastante bueno, acompáñame a ver qué tal está, deja un comentario, cuál fue tu vas, cuál fue tu menos, dale like, suscríbete, ya sabes esas cosas. Pero bueno, ahora sí, hablemos de los looks de Solo Las Más, el reto es La Más Suertuda. Comenzamos con Belvetín que va de la rosa. La verdad es que me encanta cómo se ve, creo que es un atuendo muy bien realizado, me gustan mucho los props que son como espinas, a mí se me figura como a este Pokémon o a este Digimon, la verdad es que sirvió, me encanta y la verdad es que yo lo hubiera revivido. Seguimos con Madison Bassray que va del violonchelo, la verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho su peluquita, me gusta mucho su atuendo que es como de cuero, ella va muy elegante, como tipo años 20, me gusta mucho, se ve muy elegante. Y Oriana va de la mano, ella va muy campo, me gusta la exageración que tiene, ella es una mano literal, me recordó a estos guardias de mini espías, me gusta mucho su acting, las señales que hace con la mano, siento que se me hizo muy divertido, va muy acorde a su personaje, así es que a mí me encantó. Seguimos con Zoro Nasty que va de la luna, la verdad es que se ve impecable, me gusta mucho su peluca, es una delicia, es una cosa increíble cómo se ve, pero vean esa revelación, me gusta mucho el cuerpo que se le hace, me gusta mucho su actitud que trae en la pasarela, se ve muy hermosa la verdad, esta parte que trae atrás se ve hermosa y además es una estrella, porque Zoro va de la luna y de la estrella, me encanta, la verdad es que me gusta mucho cómo se ve, se me hace muy ingenioso y me encanta cómo aprovecho cada parte de su vestuario para hacer un look nuevo, es de mis favoritas. Ziffer tu patrona que va al del violonchelo, la verdad es que me encanta cómo se ve, me gusta su peluquita, es parecida a la de Madison, me gusta mucho, ella va muy coquete, va muy mariantonieta, me gusta, me gusta, me acordé mucho del reto de la más larga 6, me gusta mucho, de verdad no sé qué decirle, me encantó. Seguimos con Guajardo que va de la dama, la verdad es que me gusta mucho este dramatismo que trae, esta exageración, esta silueta que además que siento que le queda muy bien, me gusta mucho, se ve muy bonita el maquillaje, me gusta, me gusta. Además ella trae una revelación y también es el Katrin, me gusta mucho, me recordó a Klaus Nomi, a pesar de que tuvo problemas en la revelación, me gusta mucho cómo se ve, yo no lo hubiera sacado la verdad, además esa etiqueta que trae en el vestido se me hace un muy buen detalle. Ok, seguimos con Sirena que va del Alacrán, la verdad es que no sé qué pensar, no me encanta cómo se ve el vestuario, por ahí dicen que a Bies que le ayudó a terminarlo, usando parte de su vestuario de la promo, así es que pues no sé si esto fue una ventaja o una desventaja, la verdad es que no me encanta tanto. Y finalizamos con Rudy Reyes que es el soldado, la verdad es que también tengo sentimientos encontrados aquí, siento que se ve bien, pero la verdad es que respecto a los atuendos de las otras concursantes, la verdad es que siento que me quedó de ver, la verdad es que a mí no me gustó nada, no me gustó, no sé, creo que no me gustó nada, siento que no lo hubiera dado el gane, aunque eso sí, creo que sí trae un show, pero tampoco fue de mi agrado, lo siento mucho, pero bueno, cuéntame cuál fue tu más, cuál fue tu menos. Amigos, esto fue todo por el episodio del día de hoy de La Más Suertuda, cuéntame cuál fue tu más, cuál fue tu menos en los comentarios, y obviamente ya vamos casi a finalizar la temporada, vamos a la mitad y faltan tres capítulos más, así es que cuéntame qué retos te gustaría ver para los episodios restantes, que obviamente va uno por temporada, creo que me gustaría muchísimo ver la más rosa mexicano, o la más juguete, siento que son retos bastante divertidos, pero cuéntame, tú qué esperas, te está gustando, no te está gustando, y pues ya, llegamos al final del video mix, cuídate, ya sabes, suscríbete, déjame un comentario, dale like, y nos vemos en el siguiente episodio, así es que nos vemos, TQM y toma agua, bye.